La chica espera mientras yo espero ese porro Ya les caigo bien, antes les caía muy gordo Esa nena llama bitch, llámale al otro Total te da de todo menos estos putos coros Fuck la autoridad, hombres y mujeres Fuck la estupidita, mente que tú tienes Fuck a tu papá y a tu linda madre Por permitirte ser el hijo que tú eres Fuck la autoridad, hombres y mujeres Fuck la estupidita, mente que tú tienes Fuck a tu papá y a tu linda madre Por permitirte ser el hijo que tú eres El perdón si me expreso de esta manera Ya verán de que me aburro, de que un cualquiera Y sé que es real, pero ni siquiera Da el apoyo que se debe en la música que sea Nos dicen que debemos eliminar del problema los repartimientos personales Permanecer abstracto Hay cierta razón en esto Es intolerable Tracas de joderme como a los demás ¿Por qué no te llevaste mejor mi dinero? Reprobé la prepa, me la pasaba no tanto Me salí del jale y ahora dicen que no valgo Me pegué a los ritmos desde nueve largos años Y ahora que mira el bullying dice que quiere intentarlo Reprobé la prepa, me la pasaba no tanto Me salí del jale y ahora dicen que no valgo Me pegué a los ritmos desde nueve largos años Y ahora que mira el bullying dice que quiere intentarlo Algo sencillo, de alguien sencillo, que alguien tan vivo, es el que describo Me hablo a mi mismo, me abro al abismo, me hago egoísmo, pero nada recibo Algo sencillo, de alguien sencillo, que alguien tan vivo, es el que describo Me hablo a mi mismo, me abro al abismo, me hago egoísmo, pero nada recibo ¡Suscríbete al canal!